Diagnóstico clínico presuntivo. El diagnóstico es el resultado del proceso mental de análisis, síntesis, inducción y deducción. Se parte desde lo simple hasta lo complejo y desde lo general hasta lo particular. Se establecen semejanzas y diferencias para lograr emitir una proposición que se acerca al diagnóstico más probable y que se comporte como una hipótesis que se tiene que comprobar. Teniendo en cuenta la anamnesis y el examen físico debe plantearse una impresión diagnóstica que incluya varios razonamientos que hagan énfasis en los puntos a favor y en contra del posible diagnóstico que favorezca el discernimiento de las diferentes posibilidades. Se escriben uno o varios posibles diagnósticos sin hacer un encasillamiento o rótulo de una enfermedad en especial. Para ello se deben tener en cuenta con claridad los signos y los síntomas aplicados en un conocimiento semiológico. Diagnóstico es el juicio que el profesional de la salud emite después de realizar la anamnesis y la exploración clínica. Emitir el diagnóstico es imprescindible para lograr orientar adecuadamente el plan de tratamiento que se va a seguir y para conocer el pronóstico del paciente. El siguiente artículo que voy a presentar publicado en 2017 por la doctora Glenda Baca, el doctor Rafael Erazo y la doctora Rosa Tutasi de la Universidad de Guayaquil en Ecuador que titula Método clínico su importancia en el desarrollo de habilidades diagnósticas en la asignatura de medicina interna de la carrera de odontología. En el artículo se destaca la importancia de la aplicación del método clínico para la adquisición de habilidades diagnósticas por parte de los estudiantes de la carrera de odontología que constituirán habilidades profesionales para su futuro desempeño. Además se les brinda a nuestros profesores y estudiantes orientaciones metodológicas que deben tener en cuenta en cada una de las etapas del método clínico para llegar a un diagnóstico certero y por tanto a un plan terapéutico correcto.